Esos alimentos que ya tienen los microorganismos en sí mismos se llaman probióticos. El yogur entero, por ejemplo, contiene esos microorganismos. En las dietas antiinflamatorias en general evitamos los lácteos por muchas razones, por el azúcar de la leche y también por la proteína, la caseína, cuando ya no tenemos permeabilidad intestinal. Y en ciertos casos podemos decir que el yogur entero, especialmente de aquellos animalitos que no tienen la caseína tan grande como la cabra y como la oveja, pues puede estar bien porque tiene las bacterias buenas. El kéfir también se puede de cabra y de oveja. Y el kéfir es un probiótico también porque contiene microorganismos vivos que estamos consumiendo. Gracias por ver el video.